Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloco automático en Samsung Galaxy O03s. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Pantalla y aquí más abajo pulsamos Tiempo de espera de pantalla y elegimos una de estas opciones, por ejemplo, 5 minutos, marcamos la opción, pulsamos Volver y esto con Bessel Cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a ir a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!